La piscina Juan de Toledo acoge el próximo fin de semana el 22º Campeonato Regional de Natación FECAM, el noveno que se celebra en Albacete. Yo creo que es precisamente la natación, el deporte en el que estamos teniendo en el ámbito de FECAM, en el deporte inclusivo que organiza FECAM, pues los notables éxitos que todos conocéis por parte de nuestros cuatro nadadores. Todos los participantes van a tener su premio, porque lo que se recompensa en este campeonato es el esfuerzo, las disciplinas y las ganas de superarse. Para esta edición el campeonato cuenta con 162 nadadores y 46 entrenadores procedentes de 13 clubes de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo. Este año viene un club más que el año pasado, son 13 en lugar de 12. Vienen 5 deportistas más, en total son 162. Es decir, vuelvo a repetir lo que decía también el año pasado, es un deporte técnico, no es un deporte fácil, hay que entrenar. En el caso de los de aquí de Albacete, sería el Club Deportivo Adapei y el Club Deportivo San Ginés, junto con el Club Deportivo Desarrollo, son de aquí de Albacete Capital y Aspro Roda de la Roda, serían también los que vienen al CAMP a participar. Eloy Molina ha recordado que en 2018, además, FECAM celebra sus 25 años. Aniversario para el que se han organizado diversas actividades que tendrán lugar a lo largo del año. Hemos hecho un logo conmemorativo del aniversario, que lo vamos a utilizar en las medallas, que vamos a utilizar también en los campeonatos que vamos a hacer este año. Esta sería la medalla de pódium, esta sería la de plata, ahora de bronce y de oro. El campeonato arranca el viernes con la bienvenida a los equipos participantes y finaliza el domingo con la ceremonia de clausura prevista para las 12 y media del mediodía.